Pues se llama a nivel. Una cosa es que personal debe particular y otra profesional. A nivel particular yo creo que sí. Todo el mundo puede cocinar y todo el mundo debería cocinar. Y a nivel profesional pues a lo mejor es un poco más delicado. Pues sí que es verdad que hay veces que hay gente que tiene más aptitudes que otros y tal. Pero bueno, cubriéndolas y trabajando y cuando están haciendo eso, a lo mejor sí. Es muy sacrificada. La cocina yo creo que es una cosa que te gusta mucho o es complicada. Porque ahora, pues ahora están muy en moda de cocinar y tal, pero tiene su cosa. Son muchas horas, es muy sacrificado. Dejas de lado un poco tu vida por todos tus eventos personales. Los dejas de lado por los de los demás. Entonces, eso te gusta mucho. Con tu abuela. Es imposible. Compete contra las abuelas y se va a usar. ¿Para qué? Siempre que hagas un plato o algo, siempre está el ajo que te da la mi abuela. Pues mi abuela hace no sé qué, no sé cuánto. Es verdad. O sea, nunca podrás competir con la forma de cocinar de tu abuela. Incluso aunque tu abuela lo vas a tratar. Porque muchas veces vas a tratar. O sea, estas ventas están súper buenas. Pero es que las hacen de abuela y ya las probarás. Y te la traen a un percepimiento puro. Yo creo que es ese sabor que te recuerda a la joven pequeña o algo de eso. Y no compites contra ello. Contra la abuela no se compites. Yo creo que al final lo que te hace, lo que te hace que te metas en la cama cada día con un satisfecho. Pues se quiere evolucionar. O sea, que cada día seas un poco mejor que lo que hagas en la anterior. En la cocina el problema es que está todo inventado. O sea, es muy difícil que te metas en la cámara y te metas en la cocina. O tienes muchos medios. Incluso hay, no sé, para químicos, no sé cuántos que te saquen cosas. O es muy difícil que puedas inventar una cosa. O sea, creer que has inventado algo sin subir la torcida. Cada vez que no sé cuántos buscas en internet que hay torciendo. Entonces, simplemente ya no inventar alguno. Sin aprender algo que no sabías ese mismo día. Y en realidad, yo con eso me lo hago. Con cada vez que me voy a ir a bajar el día a día. Y eso al final, en realidad, todo funciona. Pues me imagino que no te devuelvan un plato. O sea, yo creo que ahí se... un poco se resume en todo. El trabajo con esos sacrificios. O sea, que cuando saques tus platos al comedor, que la gente esté satisfecha con ellos y no te los devuelvan. Cien mil manías. Y a medida que pasa el tiempo, te haces más maniáticos. Y, pues bueno, pues según, cuando eres jefe de cocina y eres un jefe de cocina un poco déspota, pues tus manías a ti no te importan porque las pagan los demás. O sea, si a ti no te gusta esto tal, pues se tiene que dar tanto el mundo a ti. No es nuestro caso tampoco, que al final todos somos compañeros en una cocina. Tenemos que competir cada uno con nuestras propias manías y amontarnoslas de los demás. Mi mayor manía es... yo creo que es ver... o sea, no soporto ver a la gente comiendo comida. No me gusta. No me gusta condicionar a la gente. O sea, no me gusta la que salga al cocinero. ¿Qué tal está todo? Y, ah, pues sí, muy rico. No me gusta nada. No me gusta absolutamente nada, pero a la gente comiendo comida. Después de tantos años y tantas horas en la cocina, porque además son muchísimas horas, son jornadas, ahora ya a lo mejor se ha estabilizado un poco y desde que tenemos un proyecto nuestro y tal cambia, pero hemos pasado muchas más ganjocinas y hay anécdotas, pero por millones, o sea, hay mil millones de anécdotas. Hay una, que es con la que yo me quedo, que fue cuando estaba de jefe de catering en Mahabanda hace diez años por año, que estaba cocinando. Es el día que me han ido pasando una cocina, que no sé qué puede decir. Ha habido muchas, o sea, han habido muchas perradas, pero quizá esa fue... Estamos preparando una boda en Mahabanda y estaba... y que no se me olvidara nunca. Estaba moviendo una salsa de trufa, y ahora en las cocinas pues no hay nada. No hay bichos, no hay tal. O sea, la cocina tiene que ser un sitio olímpica. Es que eso estaba... era un campo de gol, o sea, que estabas en medio del campo. Y no se me olvidara nunca que estaba cocinando, estaba con la varilla moviendo la salsa, y tenía un pedazo, yo no sé lo que sería, a mí me parece una narcoma, un pedazo de culebra así, subiéndome por la tierra. No puedes imaginar, un chillido que le pone la cosa. Pues que tienes que seguir, o sea, es una boda y estás empezando a hablarla. Y, pues nada, metí un chillido de niña de doce años, y les he metido debajo de la cocina. No te imaginas que para dar una boda, con eso hay debajo de los juegos, que no nos queremos acercar nadie. Yo creo que ese es el día que me ha olvidado pasar en una cocina con un señor. Gracias. 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 Gracias.